Jaime Humberto Borja es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Los Indios Medievales de Fray Pedro Aguado de 2002 y Pintura y Cultura Barroca en la Nueva Granada, Los Discursos sobre el Cuerpo de 2012. Es asesor de colecciones coloniales en el Museo Nacional, Museo de Antioquia y Museos del Banco de la República, entre otros. En la actualidad investiga acerca de representaciones en la pintura colonial hispanoamericana y la historia digital. Entonces, como los demás ponentes, Jaime va a tener hasta una hora para su presentación y luego seguimos con las preguntas. Bien, muchas gracias a Constanza, Viviana y a todos, primero por la invitación y a ustedes por estar aquí presentes. En este tiempo quisiera hacerles una presentación, un recorrido sobre algunos elementos muy a grandes rasgos, más una problematización de perspectivas en donde comenzamos a ver cómo se prolonga la experiencia colonial en la primera mitad, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, aunque esta experiencia se prolonga en muchos sentidos un poco más allá. La primera perspectiva que me parece importante mencionar antes de plantear problema es que tradicionalmente se ha querido ver la coyuntura de 1810-1819 como si hasta ese momento llegara la cultura colonial y hubiese un corte absolutamente abrupto y de allí en adelante comenzara la cultura republicana. Este texto de Gabriel Giraldo Jaramillo, que es uno de los clásicos, da un poco esta perspectiva, no es el único texto, hay una, no muy larga, pero sí hay una historiografía que sostiene estas verdades casi dogmáticas en donde se trata de presentar cómo hay una transformación y como si el siglo XIX borrara todas las circunstancias que vienen heredadas de la tradición colonial. En este sentido, me parece importante mencionar dos perspectivas, digamos, dos planteamientos de problema que son claros. El primero es que los cambios políticos y económicos afectan por lo general las mentalidades, la cultura, las estructuras, las prácticas, pero muchas veces no con la misma velocidad que los cambios sociales. En este sentido hay que ver que estos ordenamientos sociales se comportan como capas en donde el efecto político, el acontecimiento coyuntural no afecta de la misma dimensión todas las estructuras. En este sentido es donde quiero contextualizar un poco los efectos de la pintura, llamémosla colonial para efectos de ubicación, más que colonial es un tipo de experiencia visual que está metida dentro de una serie de engranajes retóricos, retóricas de la imagen, que no necesariamente vienen con el concilio de Trento, sino son anteriores al concilio de Trento, Trento lo que hace muchas veces es reforzar algunas experiencias y localmente, a diferencia de muchos otros lugares del vecindario latinoamericano o hispanoamericano colonial, hay unas características típicas de esa experiencia visual, no solamente pintura, la pintura de alguna forma evidencia muchos otros aspectos de la cultura visual, y precisamente por esto, por ser una cultura visual, la pintura se prolonga mucho más allá de las coyunturas políticas inmediatas. Incluso a veces, sé que esto es un problema para debatirlo, pero hay una estructura, una serie de carencias simbólicas inmediatas que puedan reemplazar símbolos que provienen de la tradición colonial, que a su vez es muy cercana a la tradición medieval. El segundo elemento que me parece importante mencionar con esto es que el efecto de estas transformaciones es la prolongación de las experiencias visuales, no solamente pintura, sino de la cultura visual, al menos hasta mediados del siglo XIX, en muchas perspectivas. En este sentido, veo dos caminos que permiten diferenciar, y esto es lo que quiero explicar en los siguientes minutos. El primero es una continuidad de los temas más significativos de las devociones que son públicas en la cultura colonial, sobre todo temas que provienen de la segunda colonia, y pienso la segunda colonia como el periodo que comienza a definirse después de la institucionalización del virreinato. No solamente por el acontecimiento político, sino porque esto vincula una serie de cambios en el gusto, una serie de situaciones políticas que van a afectar la idea de los comitentes, no es lo mismo el tipo de arte que se hace en el siglo XVIII, la cultura visual del siglo XVIII a la que hay antes, porque hay unos comitentes distintos, hay unos intereses distintos, etc. Y el segundo elemento, además de la prolongación de estos temas más significativos, hay una tradición colonial que está más allá de los temas, son dos cosas distintas, temas y tradición. Además de los temas, hay una tradición colonial que se incluye en el proceso republicano en un proceso de secularización, es decir, un proceso en donde, a falta de estructuras simbólicas, elementos culturales que puedan generar un proceso de conformación de identidad, en un proceso muy incipiente de Estado, esos elementos se toman de la condición barroco o ilustrada, eso no son estructuras que se reemplazan de un momento a otro, sino que son capas que se van sumando. En este sentido, una brevísima semblanza para poder caracterizar estos dos caminos, una brevísima semblanza de qué ocurría en la cultura visual a finales durante el siglo XVIII. Hay dos aspectos característicos que provienen de la primera colonia, de hecho, cuando hablamos de primera colonia, visualmente, estamos hablando fundamentalmente de comienzos del siglo XVII hasta la segunda, tercera década del siglo XVIII, donde podemos caracterizar una serie de elementos que permanecen en la cultura visual. Un brevísimo aspecto metodológico, estos datos los tengo, de hecho, un gráfico que les voy a mostrar más adelante, he venido trabajando sobre estructuras seriales de producción visual y trabajando un poco con mi trabajo con historia digital, es trabajar sobre metadatos, no solamente los datos, sino los metadatos, que produce una base de datos en este momento de 25 mil pinturas coloniales, lo que me permite aseverar ya con cierta seguridad qué se produce en cada momento, o sea, no podemos hablar de la cultura colonial ni la pintura colonial, porque esto tiene un montón de variaciones, los temas se ponen de moda por periodos y esto es lo que ya he venido graficando, no es la conferencia de hoy, pero creo que es importante mencionarlo, porque esto es lo que está detrás cuando puedo afirmar que lo que se está reproduciendo, lo que se está pintando a comienzos de la primera mitad del siglo XVIII, son temas de desposorios y sagrada familia, lo que me deja una sensación clarísima de una sociedad en consolidación del imaginario, del imaginario del núcleo social, de la conformación de la familia como núcleo social definitivo, que es un imaginario que se está imponiendo desde el siglo anterior, se está imponiendo desde el siglo XVII, visualmente, no en las prácticas, de hecho los trabajos que ha hecho Pablo Rodríguez sobre familia en Bogotá, deja ver que estos elementos se confirman en los censos, incluso de mediados del siglo XVIII, y solamente pasar del discurso visual de la sagrada familia a la práctica, lo estamos viendo precisamente en la segunda mitad de este siglo, es decir, es un discurso victorioso, el discurso de la sagrada familia, lo mismo que el imaginario de los desposorios, ustedes saben que estos dos temas son sentimientos modernos que se están formando, al menos desde el siglo XVII, sentimiento de maternidad, sentimiento de paternidad individualizada, el sentimiento de matrimonio, la idea moderna del matrimonio, y por supuesto el de infancia, es decir, todo lo que está girando alrededor de esa sagrada familia, y esto hace que este sea el tema preponderante, familia y desposorios. Un segundo elemento que es característico de este periodo es un leve incremento de la pintura no religiosa, si quieren les adelanto un poco el dato, es este, este pastel les da un poco la representación de qué se está pintando en un periodo concreto, 1650-1750. Aquí pueden ver que lo que tiene que ver con pintura secular, es decir, pintura no religiosa, casi todo retrato es tan solo el 9%, y esto es lo que va a cambiar en la segunda mitad del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII se incrementa un poquitito la producción visual de temas no religiosos, incluso cuando hablamos de temas no religiosos, ese 9%, fundamentalmente el 7% son pinturas de clérigos, o sea, sigue siendo tema religioso, pero son retratos, están por fuera del ambiente eclesiástico. Ahora, en este sentido, hay una, digamos, estos dos elementos son los que son particulares a la producción, y a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con transformaciones del gusto, la aparición de una pequeñísima corte virreinal, por lo menos en el área cundiboyacense, comienzan a aparecer unas leves transformaciones en los gustos y en las devociones. Pongo aquí una imagen de Juan de Pomuceno, porque es uno de los santos que se incluyen dentro del santoral, los 100 años anteriores no tienen variación, de hecho, entre el gigantesco santoral de la Iglesia Católica para el siglo XVIII, solamente hay culto intensivo a 25, 26 santos, y unos 10 o 15 más, es decir, de hecho, ya la elección de ciertos santos, si no todo el santoral, da una percepción de cuáles son los tipos de virtudes en las que se insiste en este nuevo reino de Granada, que ese es otro problema. Bueno, aquí me parece importante destacar la figura de Juan de Pomuceno, un santo de devoción jesuita, recientemente santificado, un santo que me llama mucho la atención porque es un santo criollo, es de apropiación criolla. La historia del santo permite también pensar estos procesos de identificación de los criollos a finales del siglo por razones muy sencillas. La historia de Nepomuceno es el hombre que desafía al rey de Bohemia en el siglo XIV, no le revela el secreto de confesión de la esposa, él es el confesor de la esposa del rey, se santifica en el siglo XVIII y la condición es muy interesante lo que comienza a aparecer en la época, la idea de que si un santo se opone al rey, los criollos se pueden oponer al rey, es decir, son santos que ya comienzan a ser politizados dentro de este contexto. Esto es uno de los cambios devocionales que son interesantes, donde las devociones, más que devociones, también están proponiendo elementos de condición y de carácter, de caracterización política. Este es uno de los santos de mayor producción, de mayor producción visual, y a esto me refiero con cultura, porque no solamente es pintura, sino es toda la condición cultural que está detrás de este tipo de representaciones. Ahora, a esto me refiero con el primer ítem, digamos, de los tres espacios pictóricos que comienzan a cambiar en la segunda mitad del siglo XVIII. Uno, hay un proceso devocional más o menos el mismo que proviene de la primera colonia, o sea, del siglo XVII, que tiene unas leves transformaciones con la introducción de dos, tres santos nuevos, incluso algunos por órdenes que llegan tardíamente al nuevo reino de Granada. Por ejemplo, los juanistas que traen un poco el culto a San Juan de Dios, etc. Que hay pinturas desde el siglo XVII, pero se incentiva el culto devocional a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El segundo elemento que me parece importante es un incremento de la pintura ya no de eclesiásticos, sino retrato de poder, es decir, de funcionarios, retrato de familias, y retrato, obviamente, de reyes, dos galerías pequeñas, pero comienza a ser como significativo en transformación del sentido del gusto. Y en tercer lugar, la pintura botánica. Esto está, por supuesto, relacionado con la expedición botánica, Mutis crea una escuela de pintores, no hay academia como hay en Nueva España, pero hay unas pequeñas escuelas para enseñar dibujo botánico, que va a ser muy interesante, porque estos pintores que se forman entre 1780 y 1805, 1807, en una escuela de botánica, son los miniaturistas de la primera mitad del siglo XIX. Esto, bueno, son elementos muy particulares, pero creo que es importante tenerlos en cuenta. En ese sentido, creo que el problema es pensar cómo estos tres aspectos están mostrando una leve transformación del sentido del gusto. O sea, hay una nueva distinción por el gusto que se está viendo incluso en las transformaciones de los espacios urbanos. Aquí tienen dos ejemplos de esa pintura, con esta nueva pintura de retrato, por ejemplo, que viene de las finales de la primera década del siglo XVIII, y la pintura botánica. Estos son como la semblanza del periodo. Bueno, este cuadro ya mostré este tipo de transformaciones. Es, digamos, como para ver un poco la distribución de órdenes temáticos. De hecho, no varía mucho del XVII al XVIII. E incluso esta estructura la estoy trabajando comparativamente para toda América, incluyendo pintura anglosajona, y no tiene mayores cambios. Varía un poco el lugar que ocupan santo, pintura mariológica y santos, pero más o menos esta es la distribución de temas en América colonial. Durante casi todo el periodo colonial. ¿A qué me refiero cuando hablo, cuando estoy mencionando de la transformación de un nuevo sentido del gusto? Me llama la atención esto. Por ejemplo, si tomamos a Joaquín Gutiérrez, uno de los pintores de corte, tiene unas semblanzas muy particulares, porque el mismo tipo de gestos, de rostros, que utiliza para representar a la sagrada familia, son los tipos de representación que utiliza para representar a los marqueses o a los virreches. Aquí tienen dos ejemplos. Arriba la marquesa doña Tadea y el virrey Solís. Todos de la misma manufactura. Ustedes pueden ver que la gestualidad, los rostros, están expresando, utiliza casi los mismos patrones para pintar sagrada familia o para pintar nobleza. A esto me refiero con las nuevas perspectivas de uso de gusto. Y en relación a la pintura científica, tenemos, por ejemplo, esta es de las primeras pinturas, no científica, pero que está representando una pintura de Salvador Rizzo, alabate Cabanillas, con elementos de representación de esa transformación en el gusto. Es decir, es el sujeto que está estudiando su propio descubrimiento de Rizzo. Pueden ver la pintura, la Cabanillas está estudiando lo que Rizzo descubrió y pintó. De hecho, es una planta que lleva el nombre de Salvador Rizzo. Bien, ¿a qué me refiero entonces bajo esta semblanza como continuidades durante el siglo XIX? Hay varios aspectos. Aquí utilizo una frase también de Efraín Sánchez, que también establece como si el proceso de independencia hiciera un corte radical con la tradición, la prolongación de lo colonial, la continuidad de lo colonial en el mundo republicano y como si fuera, como él mismo lo menciona, un golpe de gracia a las corrientes estéticas. Vamos a ver todo lo contrario. No hay golpe de gracia, sino que esas corrientes estéticas se prolongan, no languidecen, se prolongan largamente durante el siglo XIX. Aquí creo que hay que ver cuatro elementos que son importantes como problemas para poder definir las prolongaciones en el XIX. Primero, hay una… sorpresivamente, la primera mitad del siglo XIX tiene una carencia de una simbología desacralizada, secular, laica, que permita integrar los elementos nuevos que se están ofreciendo para la construcción de la identidad, la construcción de la patria, la construcción de la nación, integrarlos dentro de esa experiencia. Por eso se recurre tan fuertemente al lenguaje religioso y a la cultura visual, no solamente a la pintura, sino a la cultura visual de carácter colonial, sobre todo a esta que proviene de la segunda mitad del siglo XVIII. El segundo aspecto que me parece importante y que lo voy a desarrollar también ahora es que la coyuntura de la independencia y la formación de la nación no implican que las creencias que están arraigadas desde casi dos siglos atrás en el orden social se rompan abruptamente. Es decir, no es una sociedad que en 20 años hace una ruptura con todo un pasado colonial. Creo que esto es más que evidente y lo que se trata aquí es de demostrar, o sea, de comprobar, de mostrar la evidencia de cómo se prolongan esas estructuras. El tercer elemento es el carácter que tiene la iconografía, aquí no se trata de ver los símbolos iconográficos, sino cómo la iconografía es un lenguaje común, un lenguaje que permite el contacto de barrocos, ilustrados o republicanos, porque esto no son estrategias que suplante una a la otra, sino que se sobrepone una sobre otra. Entonces, tenemos sujetos que al mismo tiempo pueden representar estas corrientes ideológicas. Y en este sentido, cuando hablo de estructuras iconográficas, no me estoy refiriendo solamente a los atributos de los santos, sino al compendio de gestos, de gestualidades, que viene arraigada en la cultura visual colonial. Es decir, tampoco lo puedo mencionar ahora, puedo dar unos ejemplos ahorita, pero hay una gestualidad, ahorita tengo identificados alrededor de 230 gestos distintos que generan diálogos dentro de las pinturas. Las posturas de la mano, la mano en el pecho, la mano arriba, la mano abajo, los dedos juntos, los dedos separados, lo que se hace con una mano es la respuesta de la otra. Hay toda una gestualidad que es iconográfica, a esto me refiero con el sentido de lo iconográfico, muchos de estos que son parte de la cultura, a esto me refiero cuando hablo de cultura gestual, perdón, de cultura visual, no solamente de pintura. Estos son elementos de la cultura visual que están incorporados dentro de la tradición cultural de este territorio que se prolonga al siglo XIX y ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, a esto me refiero como lenguaje, la iconografía, como un lenguaje que une estrategias y culturas de un momento a otro. Y por último, el cuarto aspecto que me parece importante matizar es cómo se resignifica este lenguaje eclesiástico, religioso, simbólico, sacralizado dentro de los símbolos patrios para generar, a partir de la cultura visual colonial, una nueva cultura visual. Tenemos un primer tema para mostrar un poco los tres espacios, cuatro espacios donde veo esta prolongación. Estas son imágenes muy rápidamente visuales, pero que son interesantes y es buena parte de los santos que tienen culto durante la colonia, incluso la primera y segunda colonia, se prolongan durante casi todo el siglo XIX, algunos hasta la primera mitad donde comienzan a cambiar ciertas devociones por razones culturales pero la mayor parte de los santos siguen teniendo la misma estructura. Aquí traigo unos ejemplos. El caso de San Roque, un santo pestífero, ¿qué es un santo pestífero? Un santo, Bogotá estaba llena de pestes, tenía ciclos de peste permanentemente, era necesario tener a falta de médicos santos que protegeran de las pestes. Estos santos pestíferos como Santa Rosalía, San Roque, siguen teniendo un culto largo y grande y ustedes pueden ver que la iconografía no cambia. Esta es una pintura de mediados del siglo XIX hacia 1860, la otra es una pintura de Figueroa, siglo XVII, es decir, media casi 200 años entre una y otra y más o menos la representación sigue siendo lo mismo. No estoy tomando excepciones, estoy tomando las reglas, las reglas generales. Entonces, son santos que tienen significado no solamente de la devoción por la devoción, sino son santos traumaturgos, santos que curan, santos que están politizados, etcétera. El caso de San Agustín, no solamente vinculado con las órdenes, sino también el sentido de devociones, aquí estoy jugando con imágenes que les muestra esta relación entre el santo siglo XVII, XVIII y representaciones 1840, 1870, más o menos por tomar márgenes. Dos tipos de santos, ya voy a hacer una relación importante con relación a los padres de la iglesia, sobre todo a San Agustín, la importancia que va a tener dentro de la conformación de la identidad en el siglo XIX y San Juan Bautista que es una perspectiva. Curiosamente, y vale la pena la aclaración, los santos que representan la realeza del poder, por ejemplo, los santos mártires son los que se dejan de representar. El mártir es importante en la colonia porque es el sentido de la obediencia. Pasar de ser súbdito a ser ciudadano implica un tipo de santidad distinto, modelos de santidad distintos. Los mártires son sujetos obedientes, mueren por el rey, mueren por Dios, Padre, y ese es un modelo que se comienza a abandonar a propósito de la colonia. Otros modelos que son importantes, otro ejemplo también que es normal, estos santos como San Francisco, no solamente por la persistencia de las órdenes, ahí tienen incluso casi el mismo modelo iconográfico del siglo XVII, la primera es de Vázquez, la segunda es de Medo del siglo XIX, o el santo que les contaba ahora, Juan de Pomuseno, un santo politizado que tiene incluso gran devoción durante la primera mitad del siglo XIX. Y creo que uno de los ejemplos más interesantes de evolución de esta perspectiva de esta prolongación de lo colonial al siglo XIX es la evolución del Sagrado Corazón. Esta evolución del Sagrado Corazón, ustedes saben que el país se consagra a comienzos del siglo XX al Sagrado Corazón y esa perspectiva está arraigada desde el siglo XVII, o sea, no es un tema iconográfico, la iconografía que ustedes encuentran en la imagen del centro y de la izquierda son típica iconografía del siglo XIX que es la que lleva a este proceso de consagración pero hay un arraigo fuerte del culto al Sagrado Corazón desde mediados del siglo XVII. De hecho, el papado 1653, si no me equivoco, consolida la devoción al Sagrado Corazón. Esta es una devoción de hecho que viene de la tradición medieval, es el dulce nombre de Jesús, es el culto, de hecho es un culto bastante particular, de pronto estamos acostumbrados a esto y es como muy cultura visual, porque es el culto a la sangre, un país que adora la sangre, un comentario que parece un poco irónico, pero es muy interesante porque el origen del culto al Sagrado Corazón es el culto medieval de los caballeros medievales al derramamiento de la sangre. La sangre derramada es el dulce nombre de Jesús, la condición dulzosa de la sangre que se vuelve representación de corazón en el siglo XV, entra muy fuerte en la tradición colonial, de hecho, todo el siglo XVII está caracterizado por una, lo que se va a denominar la mística del corazón, de hecho, los santos que se eligen para devoción son santos que están relacionados con la mística del corazón, todos los que tienen que ver con llagas, con corazones ardientes, con estas santas que intercambian su corazón con Jesús, este es un culto muy particular, ahí podemos ver como un tema muy particular, fuertemente colonial, ingresa al siglo XIX hasta que el país queda consolidado, queda integrado a esta condición. Incluso hay un dato que es interesante y es que este culto al corazón como parte de la cultura visual, la idea es que se conservaba como la principal reliquia en la cultura barroca de los santos es el corazón, de hecho, en muchos sitios están expuestos los corazones de Santa Teresa, el corazón de la transverberación está en España, el corazón de Santa Catalina igual, o sea, estos corazones, incluso, adelanto algo de lo que voy a mencionar más adelante, esa cultura barroca de convertir en ¿cómo se llama esto? Convertir en reliquia el corazón se va a llevar a los padres de la patria, el corazón de Bolívar, el corazón de Santander, esos corazones al principio se guardaron y esto es toda una experiencia interesantísima como el corazón que es el lugar de los sentimientos, el lugar barroco de las emociones se van a conservar, incluso de los padres de la patria se va a conservar y esto les muestra clarísimamente esa resignificación de la simbología barroca que proviene de unos siglos atrás. Bien, otros temas que vienen de esta perspectiva que también tienen un sentido que incluso se resignifican es esto que tiene que ver con purgatorios y lo que mencionaba hace un momento la mística del corazón incluso simbólicamente estas son pinturas de 1860 este purgatorio grande que tengo acá pero ya comienza hay un cambio con este tema no puedo hablar de todo lo que quisiera hablar pero simplemente comportar es una semblanza de los problemas hay una cosa muy interesante con el purgatorio lo pongo como un ejemplo porque es uno de los casos que se resignifica con diferencia de la tradición colonial en la tradición colonial el purgatorio no es para asustar es al contrario es lo que representa la iglesia en su conjunto el purgatorio es la iglesia glorificada los santos la iglesia militante el devoto y la iglesia purgante los que están abajo entonces esto es una relación de solidaridad donde la iglesia militante o sea el devoto le pide a los santos que intercedan por las divinas almas del purgatorio para que ellos me hagan favores a mí todos nos beneficiamos si somos solidarios es una relación de no es susto esa condición de miedo es la que va a comenzar a formarse a lo largo del siglo XIX reinterpretar el purgatorio como sitio de susto de castigos corporales ustedes pueden ver a propósito de gestualidades los dos purgatorios coloniales que estoy ubicando a los purgatorios al purgatorio del siglo XIX es más de castigo corporal los purgantes que están en el purgatorio colonial son purgantes son purgantes que tienen gestos de solidaridad con Dios la mano arriba estos son los gestos que mencionaba los gestos siempre son los mismos en cambio el purgatorio del siglo XIX es castigo corporal entonces hay una resignificación pero el tema iconográfico es prácticamente lo mismo lo que está subrayado en el círculo es esta idea de la sangre derramada otra vez vinculado con el sagrado corazón que de hecho son iconografías típicamente neogranadinas esto no lo encuentra uno ni en Quito ni en Lima ni en el arte quiteño sino muy eventualmente esta idea de la sangre derramada que purifica los purgantes simbólicamente es muy interesante este derramamiento de sangre para limpiar los pecados de alguna forma otro tema para mostrar entre los muchísimos es este famoso monjas coronadas la mayor parte de las monjas coronadas son del siglo XIX no son coloniales la primera monja coronada que conocemos es esta que tengo allá arriba esta es Francisca del Niño Jesús muere en 1709 esa pintura es la única pintura que tenemos datada datada quiero decir que hay un testimonio de cómo la comunidad llama al pintor para que lo haga para que pinte esta pintura y esta monja está muerta al principio las monjas coronadas se representaban así de pie pálidas con los ojos abiertos como si estuvieran vivas porque realmente están vivas mueren en este mundo para vivir al lado de Cristo según la tradición cristiana con el paso de tiempo sobre todo después de la década de 1760 comienza la iconografía que conocemos tradicional que son estas monjas llenas de flores las flores son representaciones de sus virtudes con cartelas pero la mayor parte de esas pinturas son del siglo XIX muchas veces de hecho la buena parte son pinturas que se pintan en el siglo XIX relatando hechos de monjas que vivieron en la colonia no cualquier monja se pinta aquí viene una idea que es lo que me permite el vínculo con lo otro que quiero mencionar ahora son las pinturas que representan sujetos que murieron en el olor de santidad es decir no cualquier monja sino aquellas que mueren en olor o mueren con fama o son abiertamente virtuosas son las únicas que se pintan es la condición de pintar la muerte ya van a entender a qué va un poco también este tema porque es lo que me permite generar el vínculo a la resignificación de ciertos códigos para el siglo XIX y en este sentido lo que estamos viendo es pinturas incluso puse una extrema este de 1859 seguimos encontrando pintura de monja coronada 1880 hasta que se reemplaza por la fotografía la fotografía reemplaza la pintura de monjas de monjas muertas hoy día en muchos conventos se les toma fotos al cadáver con esta misma disposición iconográfica bien paso al segundo tema segundo y el tema que ya como que me permite centrarme más en el siglo XIX con dos elementos dos argumentos que son importantes a mi juicio para poder interpretar el problema el primero es la continuidad el segundo camino que les había mencionado esta continuidad y resignificación de lo simbólico de las narrativas coloniales en el siglo XIX hay que verlas desde procesos de secularización que no se concretaron en la colonia ilustración pensamiento barroco tardío que teóricamente debería conducir a un proceso de secularización esa secularización se comienza a concretar en buena medida en el siglo XIX lo que permite y esto lo acelera de alguna forma esta necesidad de conformar una nación después del proceso de independencia segundo elemento que me parece que es estructural a esto que permite interpretar permite ver un poco el asunto es este vínculo precisamente con estas monjas estas monjas tenían un apelativo colonial de hecho el proceso de codificación cuando aparece la historia moderna en el siglo XIX en Colombia lo que hace es generar un canon de quienes son los héroes coloniales básicamente los pintores por eso se escribió la historia de Gregorio Vázquez y todos estos personajes eso es lo que se rescata en la colonia es una visión ya secularizada de la colonia pero estas mujeres son llamadas en su época héroes ese es el nombre que reciben ¿por qué? porque tuvieron virtudes heroicas entonces la virtud heroica es lo que conduce a las virtudes heroicas son las virtudes teologales por eso los tratados las conozco he visto más de 15 vidas ejemplares eso vale la pena el comentario he ubicado 15 vidas ejemplares de monjas neogranadinas escritas de criollos porque ellas son criollas ya hay una apropiación criolla muy interesante de hecho la más temprana es de 1638 que es la vida de Almanza escrita de criollos sobre criollos hay toda una evolución de pensamiento criollo mucho más temprano de lo que nos imaginamos y en esta condición estas mujeres son las héroes de la cultura colonial de hecho esta mujer que está arriba Francisca del niño Jesús en Bogotá todo el mundo sabía si te había tenido visiones la noche anterior o si había levitado o si había tenido don de profecía era público era de dominio público sus profecías con esto es un comentario muy anecdótico muy al margen pero es interesante porque sus vidas para una sociedad sacralizada está significada para ese tipo de sociedad por eso lo que es interesante es que esta simbología de estas vidas ejemplares se va a trasladar a las nuevas vidas ejemplares que son los padres de la patria ¿cómo se observa esos apelativos? el apelativo de héroe aquí hay que hacer también como esta semántica que no le hemos hecho del término héroe y el término héroe se está empleando como menciono desde temprano siglo XVII de la primera mitad del siglo XVII se trata de destacar las excelsas virtudes cristianas después se trasladan a las excelsas virtudes patrióticas o sea de la construcción de la virtud cristiana a la virtud patriótica no hay mucha diferencia al menos entre 1815 a 1830 incluso rastreando con datos incluso simpáticos durante el periodo de la Gran Colombia la fiesta San Simón fue fiesta patria eso le da un sentido de cómo Simón Bolívar se resignifica con estas virtudes de héroe ¿dónde quiero ver? ¿dónde me parece importante ver estos dos argumentos? en tres cosas en el paso del mártir de la iglesia al mártir de la patria en segundo lugar el tránsito de las estructuras iconográficas y simbólicas de los padres de la iglesia a los padres de la patria que los términos no son nada gratuitos y en tercer lugar el culto a las reliquias el culto a las reliquias que es tan importante en la cultura colonial pasa a la cultura del siglo XIX para ver un poco estos tres temas el primero de ellos es mostrarles un par de ejemplos en esta perspectiva la primera pintura es la típica representación y esto es característico de hecho de la cultura visual colonial la idea del momento en que el mártir está sufriendo martirio si ustedes toman pinturas coloniales quiteñas mexicanas peruanas de cualquier chilena lo que quieran es muy raro encontrar la representación del martirio en esta forma casi siempre se presenta el santo con su atributo sin reivindicar el momento de su martirio este es un dato este es un elemento esta pintura de esta que está acá de Gaspar de Figueroa es es el típico la típica representación incluso con el seno cortado que esto es completamente neogranadino esto es la idea de cercenar la virtud la leche materna transmite las virtudes en el pensamiento medieval escolástico y en el medieval también en el colonial igual por eso mostrar el corte no lo van a encontrar sino esto es característica local y la representación de los padres de la iglesia ahí puse los más representados en la pintura colonial nuestra que son los latinos Agustín Ambrosio Jerónimo y San Gregorio este tipo de representaciones son las que vamos a encontrar después alimentando la iconografía de los mártires de la patria de hecho se le levanta hasta una iglesia a los mártires de la patria que es la la iglesia la Veracruz y la iconografía también la representación y el apelativo de padres de la patria en la representación iconográfica temprana estos dos elementos tienen también cobertura en la idea de la relinquía pasamos ahí tengo dos ejemplos de reliquias dos tipos de reliquia tendría que hablar largamente de las reliquias es un objeto que le hemos perdido significado hoy día pero es el tesoro es el tesoro más importante de la sociedad colonial de hecho la gran la fiesta más magnífica que se hizo en Bogotá fue la entrada de las reliquias de 1614 140 relicarios que costaron un dineral traerlos donaciones del rey que están actualmente en la iglesia de la compañía están cerrados no se pueden ver este por ejemplo es el cráneo de San Mauro de los que entró en 1614 y arriba tenemos una reliquia tocada es decir ese brazo tocó el cuerpo de Francisco de Asís perdón de Francisco Javier tocó estas reliquias tocadas tienen el mismo valor esto es cultura visual por eso le decía que el problema no es pintura el problema es cultura visual estas reliquias tienen un impacto colonial de hecho la reliquia se le llama Lipsanotecas y sirven el nombre que se le designa en la colonia es Botica Celeste servían se llevaban en procesión se pedían prestadas se llevaban en procesión se ponían sobre el cuerpo de las personas enfermas para curarlas entonces ciertas partes del cuerpo curan ciertos tipos de enfermedades hay reliquias para la gota reliquias para los dolores de estómago reliquias para las parturientas hay reliquias para todo ese culto o la reliquia que es tan importante en la cultura colonial entra rapidísimamente de hecho para la fundación para la creación del Museo Nacional que está a punto de cumplir 200 años en 3, 4 años rápidamente estas reliquias de los padres de la patria entran al de hecho aquí en la exposición hay algunas los cabellos de los mechones de los héroes de la patria tienen varios ejemplos casacas gorros de dormir o sea todo lo que estuvo en contacto con Bolívar con Santander con todos los héroes de la patria es esta resignificación de los símbolos que provienen de la tradición de la tradición colonial un aspecto más segundo tema que me parece importante un tercer tema es que tiene que ver con esto como secularización de lo religioso es no solamente la composición sino traer los temas que hacen parte de la tradición colonial aquí puse un par de ejemplos por ejemplo esta pintura que es bastante conocida no es la única hay algunas otras que muestran la muerte de los héroes de la patria cuya estructura simbólica es exactamente igual a la iconografía de la representación de la muerte en la pintura colonial sobre todo ustedes saben que el barroco genera una fuerte tradición digamos su obsesión es la muerte la barroquización de la muerte es una de las características del siglo XVII XVIII por esto esta representación del momento de la muerte de San José el confuso tránsito de la Virgen no es la pena mencionarlo y algunos santos como Santa Clara la muerte de Santa Teresa la muerte de los santos más representativos sobre todo aquellos que han sido fundadores de órdenes esa iconografía de los héroes de la cristiandad se traslada a los héroes de la patria y aquí el ejemplo iconográfico es bastante cercano a lo que pretendía mostrar la ritualización de este tipo de perspectivas lo mismo ocurre con otro aspecto de proceso de secularización formal de restignificación de símbolos como es el retrato dos ejemplos un retrato del siglo XVII retrato de sacerdotes de rectores en este caso del rosario la pintura que está en la parte del superior abajo el virrey solís esa misma estructura se sigue empleando al menos hasta mediados del siglo XIX lo pueden ver clarísimamente con esta pintura de Francisco de Paula Santander 1820 seguimos encontrando ahora les puedo mostrar otros ejemplos donde el cortinaje la mesa los símbolos de poder siguen presentes en la forma como se representa la continuación de estas pinturas incluso los complejos símbolos que trae la pintura colonial no alcanza a pillarse lo que está detrás de una pintura de estas el significado de una peluja de tres rulos que tenga faltriquera que el vestido sea de seda esto está representando no un personaje está representando las virtudes del personaje no cualquiera podía utilizar terciopelo no cualquiera podía utilizar terciopelo negro utilizar faltriquera tenía ciertas condiciones lo mismo que el uso del bastón la gestualidad toda esta gestualidad cuando uno lo mira en la pintura colonial en la pintura del siglo XIX sigue prolongándose o sea no hay otra forma de sustituir los nuevos símbolos patrios sino es a través de lo ya conocido ahí tienen un repertorio de elementos que incluso están vinculados con lo voy a mencionar ahora con la miniatura la miniatura colonial cuya técnica se prolonga y va a ser una de las características de la pintura del siglo XIX incluso otro campo que es muy interesante que es el uso de alegorías y emblemática colonial en el proceso de independencia esta pintura me parece que es muy representativa de esa cultura visual que está detrás de esto esto es César de Ripa está en la iconología de Ripa entonces lo que hizo el pintor fue agarrar la iconología de Ripa 1630 la edición de la iconología de Ripa y volverla patriota patriotizarla interesante digamos esto como tránsito incluso iconológicamente tiene toda la simbología el gesto del dedo es señalar arriba señalar a Dios hay una serie de simbologías tomar por los hombros es una simbología muy barroca que es sentido de confianza de amistad etcétera etcétera buena parte de estas dos pinturas creo que les deja ver esta de Santander y esta de Bolívar les deja ver un poco esta apropiación de los símbolos coloniales y de las pocas estructuras emblemáticas curiosamente la pintura alegórica y emblemática es escasa en el nuevo reino de Granada es muy de la segunda mitad del siglo XVIII y lo mismo vamos a encontrar en la pintura en el retrato femenino dos ejemplos el caso una pintura de finales del siglo XVIII esta es Clemencia Caicedo es la fundadora de la enseñanza del colegio de la enseñanza y pueden ver un poco la misma estructura fondos neutros colores oscuros el tipo de representación de mujer sigue siendo se genera más o menos a partir de la misma perspectiva y lo mismo sucede con las miniaturas estas son dos miniaturas coloniales son dos miniaturas de la segunda mitad del siglo XVIII técnica como les decía hace un rato se va a prolongar gracias a la expedición botánica y aquí tienen unos ejemplos estas son coloniales estas son las representaciones algunos de los de los montones de ejemplos de miniatura que se va a producir durante casi todo el siglo XIX ya para terminar quisiera mostrar no me detengo ya en esto pero simplemente quisiera plantear otros escenarios donde se prolonga la tradición colonial en el siglo XIX y es uno en la pintura secular como exvoto este es un muy buen ejemplo ustedes saben que los exvotos coloniales es una pintura religiosa relacionado con un acontecimiento milagroso donde el sujeto que se ha salvado rinde culto a la deidad o al panteón que lo a la deidad al santo del panteón que lo salvó con un texto y una representación del acontecimiento esto se seculariza y tenemos un proceso de pintura secular como exvoto perdiendo el sentido la significación del sentido de los religiosos un segundo campo que me parece interesante es comenzar a ver que la pintura científica y costumbrista del siglo XIX tiene sus antecedentes en la pintura costumbrista que conocemos poco de la segunda mitad del siglo XVIII este por ejemplo es un biombo muy afrancesado un biombo santafereño biombo hay solamente en México y aquí en Santa Fe provienen de la naoe china hay algunos pocos casos en Perú pero casi toda la producción se hace en estos dos espacios en los biombos neogranadinos incluso los mismos que hacen biombos son los que hacen sillas y las escenas de la curtimbre de los pintores porque eso también es pintura hacer sillas es pintura hacerlas repujarlas es pintura pintura es cualquier elaboración sobre una superficie el bordado es pintura también muchas de estas otras formas de pintura tienen escenas cotidianas tienen escenas comillas costumbristas estas son las mismas una tradición que se va a forjar a lo largo de todo el siglo XIX y que va a terminar con las escenas de la comisión coreográfica y de alguna forma también estas pinturas históricas que son excepcionales hay elementos que provienen tradición colonial quizás el tema más extraño en la producción visual del continente pero es interesante ver que ya hay una tradición estas son tradiciones que vienen desde el siglo XVII a partir de grabados se puede reconstruir que hay una cultura visual relacionada con esto que solamente se pone por ejercicio hasta el siglo XIX los documentos nos hablan de un montón de pinturas que en la colonia se llamaban de países o sea de países quiere decir de paisaje es decir país todo lo que pasa en los países o sea todo esto es pintura de países un biombo esto es una pintura de países estas estructuras muy leves muy parcas en la segunda mitad del siglo XVIII entran al siglo XIX por supuesto lo que he mencionado no quiere decir que le reste importancia o interés a las nuevas formas expresivas que comienzan a aparecer en el siglo XIX primero porque ya hay una consolidación de aristocracias un refinamiento una entrada de lo inglés que también comienza a generar un nuevo tipo de gusto pero más en la segunda mitad del siglo XIX estos son prolongaciones coloniales habría que ver también la otra parte de esta historia de la cultura visual que se va a plasmar en billetes estampillas en otro montón de elementos que están comenzando a circular y que hacen parte de esta cultura visual que también ya son los elementos nuevos que hacen parte de esta cultura del siglo XIX bueno muchísimas gracias muchas gracias Jaime y entonces pasamos a la ronda de preguntas comentarios hablamos ahorita un poco de las reliquias y ya al final había un tema ahí como tocado las estampas las estampillas los billetes la pregunta es ¿hay algún ejemplo de esas estampas que muchas de esas estampas tenían reliquia y tenían la reliquia pegada a la estampa en pinturas me refiero hay pinturas que tengan esa reliquia de pronto no sé porque normalmente están en los relicarios eso es como una cosa y si hay una comparación de estampas de esas ya con los próceres de la patria que se preserven vemos los billetes las estampillas pero ya como esa estampa que circula entre las personas como un medio no sé de devoción de comunicación lo que fuere es solo una curiosidad sí vamos a hacer ¿alguien más? profesor gracias no me quedó claro la relación que hay de la iglesia militante la iglesia purgante y el el purgatorio esa es una y la otra es que por favor me recuerde cómo es el nombre específico del lugar que almacena reliquias muchas gracias ¿alguna otra pregunta? hola buenas gracias quería preguntar a propósito de las imágenes de San Roque de los Santos y a propósito del fondo porque me pareció ver que efectivamente en el fondo sí puede haber una no una ruptura pero un cambio en el sentido de que los fondos están representando ahora por ejemplo ahí la imagen de la izquierda y la de la derecha preguntarte si esa esa naturaleza que se ve ahí que no está a la izquierda ya sería la naturaleza comillas colombiana y por lo tanto claro se mantiene la figura principal la continuidad pero comienza a aparecer signos de comillas identidad profesor gracias por su excelente conferencia tengo una duda con respecto al tema de los expotos los expotos se prolongaron quizás hasta pleno siglo XX más o menos entonces es un poco ver eso y me gustaría que ahondamos un poquito más sobre ese tema pero brevemente gracias profesor Jaime quiero hacer una pregunta muy específica y es que hay una imagen un grabado más o menos fechado en 1828 si no estoy mal de San Cristóbal y me llama me produce mucha curiosidad porque sé que la imagen de San Cristóbal tiene una difusión importante en el incluso en el siglo XIX y está también asociada un poco a la decoración interior entonces quisiera saber si de pronto ha encontrado algo particular sobre esta devoción a este santo bueno va en referencia a la imagen que ponía la Virgen de la Peña que me parece también que hay un elemento y es el poder ver esas imágenes de la Sagrada Familia con esos gorros no con coronas yo fui rector de ese santuario durante mis primeros años de ministerio soy sacerdote y pues investigando un poco sobre esa es una tradición de las carnestolendas que fueron autorizadas por los obispos para poder tener culto de las mismas imágenes en 1722 a partir de ahí entonces quería preguntarle si esa tradición no es también una pues es una ruptura de ya le quitan la corona y le ponen ropa autóctona creo que hasta las bestianes ponían la ruana eran muy folclóricas estas celebraciones del pueblo eso era en orden y una de pronto una acotación que respecto a la devoción del Sagrado Corazón pues fue el retorno de los jesuitas después de la segunda expulsión y no es tanto un me parece un poco fuerte y pasado el comentario sobre el amor a la sangre no creo que sería lo más adecuado sino es un poco de querer exaltar afirmar una devoción al corazón de Jesús bien bueno son bastantes preguntas para tratar de contestar en conjunto en primer lugar la pregunta sobre las estampas miren la cultura colonial tiene muchísimo más riqueza de lo que uno se imagina con respecto a la circulación de lo visual de hecho lo que más circula son estampas de hecho los documentos muestran que llegaban a Santa Fe cajones completos cajones cientos y cientos y miles de estampas hay procesos de importación de estampas pero estas estampas están controladas directamente por la iglesia de hecho hay una hay muchos requerimientos de la inquisición una de las labores fuertes de la inquisición la inquisición fue absolutamente liviana en nuestros territorios la labor fuerte de la inquisición fue controlar la producción de imágenes porque los pintores producen sus pinturas es a partir de la imitación de las estampas de hecho aquí en el museo colonial hay varias estampas pintadas entonces en este sentido hay una circulación y estampas con reliquias no conozco las podía ver pero las reliquias no son de circulación colectiva están centradas en espacios decía existe la palabra que me preguntaba es lipsanoteca es la colección o sea los lugares donde se guardan las reliquias son lipsanotecas y se conocen como lo que decía hace un momento boticas sagradas en ese sentido la condición cultural de la reliquia perdón de la reliquia de la estampa es muy popular la gente tiene estampas de hecho aquí no tenemos mucho pero en las pinturas mexicanas se ve como las casas estaban decoradas con estampas y aquí hay un punto también a propósito de alguna otra pregunta es muy importante tener en cuenta que la pintura religiosa no es solamente para culto estamos hablando de una sociedad sacralizada y cuando estamos hablando de una sociedad sacralizada quiere decir que los espacios privados se decoran decorar entre comillas se sacralizan con pintura religiosa no sé los trabajos que ha hecho Constanza Villalobos por ejemplo muestra que hay gente que tenía más de 900 pinturas en sus casas esto es montones de pinturas entre pinturas y muchas veces sale mucho más brato mandar a pintar un grabado entonces esto tiene una circulación gigantesca en los inventarios se puede ver cuando inventarían una casa o cuando hay un testamento se enumeran las pinturas esto deja ver que hay salas bueno las salas realmente aparecen en el siglo XVIII segunda mitad del XVIII está apareciendo la sala antes de la segunda mitad no hay salas pero en los espacios domésticos se decoraban con pinturas de santos entonces esto no es solamente pinturas para culto o para oratorios sino tiene una circulación amplia entonces por eso hay una circulación de estampas muy fuerte lo mismo sucede curiosamente a propósito de su pregunta no es el tema que tenía que hablar ahora pero lo mismo sucede con los héroes de la independencia tanto no solamente con estampillas monedas y billetes o sea la misma figura de un bolívar o de un santander o de un nariño era una figura colectiva que los bancos ingleses donde se mandaban imprimir la mayor parte de los billetes imprimían los billetes de Guatemala de Nicaragua de Argentina de cualquier sitio no son figuras hechas específicamente y hay que hacer estudios faltan estudios de iconografía solamente que sepan se han hecho estudios de la iconografía de Bolívar y algunos héroes que se blanquearon algunos próceres de la independencia negros que se blanquearon durante el siglo XIX como el almirante Padilla o entre Saldúa o algunos varios que se fueron blanqueando incluso el mismo Bolívar que pasa de ser bajito morenito a un sujeto alto corpulento patriota pero no conozco esta relación estrecha entre reliquias pegadas a a estampas sí sí ya sé cuáles son las que dice pero esas estaban en relicarios es decir la reliquia tiene un sentido muy particular muy particular sí sí pero esto no era de o sea el comercio de reliquias de hecho hay documentos que muestran la traída de reliquias pero no esto es es simonía o sea no se puede comprar reliquias porque sería pecado de simonía es comprar cosas sagradas o sea esto no es un objeto que se consiga en libre intercambio comercial por el carácter tan sagrado el carácter de la reliquia es el fragmento de cuerpo que estuvo dentro de un sujeto santo entonces esto es a nosotros no lo entendemos porque ya le perdimos el sentido a la palabra de representación pero la palabra representar es hacer presente lo ausente así se entiende en el barroco una reliquia es hacer presente lo ausente lo mismo que las pinturas del rey de España o el escudo que está aquí a la entrada hacía presente al rey entonces esto es un concepto muy distinto y en un proceso de sacralización es mucho más complicado bien con respecto a las tres iglesias la idea es esta la cultura barroca definió en la teología mística tres tipos de iglesia esto es pura teología la teología mística del barroco y se definen tres tipos de representación la representación de la iglesia militante la iglesia purgante y la iglesia santificada la iglesia la iglesia de los santos el purgatorio representa eso lo puede entender perfectamente si miran los Flos Santorum que son los libros que tienen la vida de los santos del siglo XVII de Rúa de Neira por ejemplo y la fiesta del purgatorio se celebra el día de todos los muertos el primero de septiembre el primero de noviembre ese es el día que se celebra el purgatorio el purgatorio no es un sitio para asustar a la gente sino al contrario es el sitio donde se celebra a todos los santos difuntos entonces la idea es una relación de solidaridad que esto es muy de la cultura barroca donde la iglesia militante pide la intercesión a la iglesia santificada por los purgantes recuerden que el purgatorio también tiene una trayectoria muy cercana el purgatorio aparece se vuelve dogma a partir del siglo XIII y aparecen en el imaginario europeo muy temprano por eso los protestantes de hecho rechazan la idea del purgatorio entonces por eso es tan importante estas figuras y no son muy representativas en los cuadros que les mostré menos del 3% de la pintura son purgatorios esto es muy pequeño es un tema que ha querido engrandecer la visión contemporánea pero la cultura colonial no tiene una relación de miedo con este tipo de elementos con respecto a San Roque hay una cosa que es muy interesante conozco he hecho estudios para la colección de San Francisco que está en Santiago porque son un buen ejemplo son peruanos de hecho es un buen ejemplo de la aparición del paisaje de hecho se han hecho estudios en Chile hay un trabajo interesante de los pocos de cómo la poca experiencia de paisaje aparece en los trasfondos de la vida de los santos y en los trasfondos de las huidas a Egipto la huida a Egipto es en Egipto pero aquí el Egipto se representa como un lugar así lleno de 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 palmeras con pájaros y animales locales de hecho estas pinturas han servido para hacer estudios no solamente de flora y fauna de hecho se hacen estudios de evolución de razas de pájaros de razas no sé si eran razas pero sí razas de perros especies especies de pájaros y razas de perros de hecho se han hecho estudios muy interesantes de cómo hay razas que se forman en muy poco tiempo y desaparecen en muy poco tiempo por ejemplo estas de San Roque han servido mucho para este tipo de análisis no toda pintura también hay aquí una punta importante y es que las la cultura la cultura barroca desarrolla una simbología muy explícita en relación al escenario que son los trasfondos el escenario no es gratuito el escenario donde transcurre el vicio la virtud a esto me refería con retórica la pintura las retóricas de lo visual muestran fundamental vicios y virtudes las pinturas no son de santos encarnan virtudes entonces cómo representar la templanza cómo representar la gula cómo representar vicios y virtudes esto se encarna en santos y sus situaciones y los escenarios refuerzan el vicio o la virtud en este caso por ejemplo el escenario no hay una evolución uno ve incluso Gregorio Vázquez tiene muy temprano unos escenarios increíbles unas representaciones de naturaleza increíbles hay otros pintores que no le ponen mucha atención a la representación del escenario pero también tiene que ver con el ascenso de un proceso chiquitico de secularización que entre los protestantes es muy claro los protestantes sí individualizan el paisaje y lo vuelven sujeto ya para el siglo XVII ya hay reproducción de pintura incluso hay muchas representaciones del paraíso las figuras se han llevado son chiquiticas y lo que se magnifica es el escenario pero estos escenarios sí tienen toda una representación muy interesante de valores incluso iconográficos donde los árboles tienen una representación de virtudes aquí no sobra nada sobre todo los animales los animales representan esto es pura ¿cómo se llama esto? bestiarios medievales lo mismo flora y fauna tiene representaciones las flores que montaba con las monjas coronadas entonces sí tiene un sentido que es bastante particular con respecto a los exvotos el exvoto se sigue produciendo hasta el día de hoy han cambiado de formato a ver también esto me dice para mencionar lo siguiente la producción visual no es homogénea en todo el continente los exvotos son muy fuertes en Brasil y en México esos son los dos sitios donde se produce la mayor cantidad de exvotos aquí hay algunos asociados sobre todo a santuarios Chiquinquirá por ejemplo tiene una representación más o menos grande no los conocemos muchos de estos están guardados pero muchas veces estos exvotos tienen más fuerza en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX el formato colonial que es este de representar texto la figura y el acontecimiento hoy día ya se reemplazan por figuras mucho más pequeñas por exvotos que son piezas el exvoto tiene una tradición es cristianización de tradiciones romanas es pura cristianización del exvoto romano cristianismo recoge muchos elementos del mundo clásico bien con respecto a San Cristóbal la figura de San Cristóbal es una figura muy representada en la pintura colonial y es una de las representaciones de realeza es una de las columnas un poco de estos temas de pintura política que les contaba miren hay un punto importante y en esto y es que aquí en la colonia uno no puede separar la iglesia y el Estado porque los dos participan de la misma ideología de hecho por regio patronato el Estado organiza la iglesia los que nombran los que mandan las ternas de obispos los que organizan las diócesis es el Estado por regio patronato es importante ver esto y esto es lo que hace que los principales interesados en hacer santos locales sea el Estado los procesos de santidad son muy costosos en América triunfan colonialmente tres nada más Rosa de Lima el más importante Felipe de Jesús y Toribio Mogrovejo son los únicos tres realmente en este sentido entonces en este sentido hay ciertos santos ciertos santos que representan el poder real uno de ellos es San Cristóbal ¿por qué? porque es la figura portentosa que resiste al mundo al niño Jesús cargando el mundo entonces es una figura que auspicia la corona y ese es uno de los tipos de iconografías que pierden validez durante el siglo XIX sigue habiendo oculto por supuesto pero pierde digamos el auspicio estatal a este tipo de representaciones pierde un poco de fuerza bien con respecto a la Virgen de la Peña la Virgen de la Peña es muy interesante porque es lo que podríamos llamar la línea cerros todas las apariciones en Santa Fe son en los cerros que es la Virgen de Guadalupe que es muy posterior el Montserrat que es creación de Sol y de Valenzuela fundada en 1632 antes de marchar al monasterio Montserrat por eso se le llama Montserrat este hombre va benedictino a Montserrat la aparición de la Peña y la aparición me falta otra son tres hay otra aparición está relacionada con cultos indígenas esto es claro y la simbología es muy interesante la voy a poner porque esta es una imagen muy interesante estos sombreros se llaman tricornios y solamente están autorizados que es si lo observan es el mismo aquí no la tengo ah no es el sombrero el tipo de sombrero que tiene el Virrey Solís aquí no tengo la pintura acá tricornios sí hay varios tipos de sombreros los tricornios solamente están autorizados estaban autorizados para que los utilizara solamente la realeza hay una serie de símbolos que solamente los puede utilizar es esta pintura que está aquí este sombrero que está acá es un tricornio y solamente lo puede utilizar el Virrey lo mismo el Virrey podía tener ciertos privilegios como el terciopelo negro son privilegios y esto está documentado hay disposiciones reales que permiten que ciertas vestiduras que son representaciones morales las puede utilizar solamente ciertos tipos de sujetos por eso es habitual no solamente llamémoslo volver pobres a la sagrada familia sino ponerle símbolos de realeza si lo ves por ejemplo en el caso peruano yo no me acuerdo como se llaman las borlas de la realeza inca pero se le ponen a la virgen y al niño Jesús se le ponen las borlas de la realeza inca ciertos símbolos locales de poder local terminan trasladados a las figuras religiosas aquí lo que me parece interesante es que este tipo de sombrero solamente lo puede utilizar la nobleza local por eso se le otorga a la condición de las vírgenes de las vírgenes virrinales con respecto al rollo de la sangre es muy interesante por lo siguiente el comentario puede parecer fuerte pero es que hay que verlo dentro del contexto de la cultura medieval la cultura medieval es una cultura de guerreros no es una cultura o sea no es Hollywood con estos caballeros amables detrás de damas caballeros no es una sociedad de guerreros hasta el siglo XIV estamos hablando de una sociedad que tiene moral de guerra y esto es lo que lleva a rendirle culto a ciertos elementos y no a otros el culto a la preciosísima sangre es uno de los cultos que aparece durante el periodo de las guerras feudales no antes o sea todas las devociones tienen una historia y aparecen en condiciones muy particulares el rosario por ejemplo aparece después del contacto con los musulmanes porque es la Kiva 299 en nombre de Dios etcétera en este sentido lo que es muy particular con el culto a la sangre es que aparece en sociedad de guerreros y con esto incluso ya sobre esto hay un montón de análisis sobre lo que se ha denominado la violencia de los santos santos medievales que son guerreros hoy día no habrían sido santos porque la santidad se establece es a partir de una serie de características que una sociedad decide que son válidas para esa sociedad un San Luis de Francia no habría sido santo en el siglo XIX incluso mírenlo con un ejemplo muy sencillo Francisco de Asís Francisco de Asís se le santifica por su amor a la pobreza que es en la economía de beneficio del siglo XIII se entiende pero ese santo en el siglo XVII se lee como el santo de la muerte la calavera después se le va a interpretar como el santo ecológico por el amor a los animalitos o sea el mismo santo se resignifica los santos cambian de interpretación dependiendo de las condiciones de época y esto es lo que tiene que ver no solamente el culto a la preciosísima sangre sino a los santos combatientes a nosotros nos queda muy difícil entender hoy día las órdenes militares es decir los caballeros templarios la orden de San Juan la orden de Jerusalén son órdenes de sacerdotes que celebran misa todos los días que tienen voto de pobreza obediencia castidad y guerra o sea hay culto a la sangre hoy día es muy difícil porque el clero se ha despolitizado y la idea después del concilio de Trento es separar el estado de la iglesia las dos perspectivas exactamente a esto me refiero con este tipo de problematizaciones que son muy claras etcétera esto sería larguísimo el tema pero es interesante ver cómo evoluciona el culto a la sangre incluso el culto al corazón durante un periodo largo culto al hígado ¿por qué? porque el lugar de la entraña que contiene las emociones la bilis es el hígado no el corazón el corazón aparece después del siglo XV como lugar de representación de los sentimientos entonces hay una evolución muy interesante en esto que tiene que ver con el culto a la interioridad bien no sé si me quedó alguna no ya será la última gracias